menos 3.4 en la recta numérica entonces primero acá el menos 3, ubicamos y aquí está como es un número negativo entonces de este número para este lado tenemos que contar siempre que sea negativo para este lado ahora como después del decimal está un número de una sola cifra tenemos que partir a ese intervalo en 10 partes iguales siempre que sea de una cifra si fuera de dos cifras en 100 entonces ¿cuántos cortes debo hacer para que quede separado en 10 partes? 9, o sea 1 menos que la cantidad de partes que quieres 9 entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 acá están las 10 partes y ahora como después del decimal está el número 4 vamos a contar 4 desde ese menos 3 1, 2, 3 entonces por acá está menos 3.4 no olvides que se cuenta para ese lado porque es un número negativo ¡Gracias! Gracias.